Del 16 al 21 de enero, Rancagua recibe una nueva edición de la Universidad Internacional de Verano 2023, una escuela abierta que permitirá generar espacios de encuentro con la ciudadanía. Y que esta sea una universidad de verano internacional, por supuesto que para nosotros es una buena señal de querer hacer esfuerzos conjuntos para avanzar en la educación de la región y con ello avanzar en todos los propósitos que tengamos a nivel regional y nacional para nuestro desarrollo. Una instancia para aprender de más de 25 exponentes internacionales que vienen a Rancagua para compartir sus experiencias sobre cultura extranjera y debatir sobre temáticas de contingencia. Las actividades se realizarán en la Casa de Cultura de Rancagua y la Universidad de O'Higgins y será de carácter gratuito. Los expositores internacionales y nacionales que tenemos, gente con una vasta experiencia, que ha participado también en otras instancias de lo que fue la Universidad Internacional y creemos que poder tenerlo abierto a la ciudadanía es algo importante. Así que ningún requisito, todas y todos pueden ser parte invitados presencial o online. Siguiendo con el tema cultural, en esta jornada comenzó en el Museo Regional de Rancagua la exhibición Tejer el Cobre, proyecto que rescata técnicas textiles en alambres junto a distintos tejidos y para impulsar este arte se realizó un taller abierto de tejido circular. En el marco de esta exposición quise hacer un taller enfocado a los niños, donde un poco hacemos un símil de la estructura de esta exposición, que es a partir de un formato circular. Entonces quise enseñarle algunas técnicas básicas de tejido. Junto a esta exposición se podrá encontrar con el trabajo de Juan Carlos Orellana, que explora el micromundo a través de microscopios y lo refleja en la artesanía. Además de la exposición de distintas técnicas de Mimbre y Greda exclusivas en este museo. Entonces es una buena oportunidad también para conocer y maravillarnos, de verdad con el trabajo que esta gran población artesanal que existe y tan rica que existe en la región, comparte a través de su trabajo, comparte con nuestras comunidades. Un museo de carácter gratuito que se encuentra abierto de martes a viernes y que para este verano tiene distintos talleres preparados y exposiciones que se exhibirán hasta finales de febrero.